Saludos desde Servicios Electrónicos y Audio Profesional, en esta oportunidad haremos una revisión y un test de potencia de unos amplificadores de la marca Crown de la serie XLS 5000, haremos la revisión visual de sus elementos internos para determinar la calidad de construcción de este amplificador, también haremos el test de potencia para saber los watts reales que nos entrega a 4 ohms y como siempre al final la prueba de sonido, les invito a ver el vídeo completo e informarse de estos amplificadores muy populares en los sistemas de sonido. Estos amplificadores son parte de las series económicas lanzadas por el fabricante Crown a principios de los años 2000, aproximadamente en el año 2005, todas las series XLS fueron lanzadas al mercado desde la XLS 402, XLS 602, la XLS 802 y finalizando con este XLS 5000, han pasado sin pena ni gloria por algunos sistemas de sonido pero cumplen su función muy bien para potenciar cajas acústicas de medios altos y cajas acústicas de sub bajos de una potencia aceptable. Vamos a ver los elementos internos para ver la construcción de este amplificador. Levantamos la tapa superior y vemos a simple vista dos transformadores, dos transformadores tarotidales bastante grandes y robustos. Vemos su tarjeta o PCB de salida de potencia donde observamos que tiene 12 capacitores electrolíticos o filtros de 12 mil microfaradios por 63 voltios. Vemos acá sus dos transistores driver que son el MJ 15032 y el MJ 15033. Vemos sus transistores de potencia posee 12 por canal, la tarjeta de potencia del canal A está en la parte de arriba y la tarjeta del canal B está en la parte de abajo. Contiene lo que son seis transistores 2 SA1987 y 6 transistores 2 SC5359. Vemos por aquí sus MOSFET inyectores ya que este amplificador es un amplificador en clase H con 4 pasos de conmutación por canal. Aquí está su MOSFET IRF1407 y sus diodos de alta recuperación MR1520 usados por canal. Es un amplificador que comparte el diseño con los FONICS 5000 y FONICS 50002 también con el QSC RMX 5050 son los mismos diseños pero de diferente fabricante. También es igual o parecido el diseño si nosotros comparamos los esquemáticos al Servinvega CV 5000 y al AMERICAN AUDIO V5000 PLUS y V6001 PLUS. Solo que estos últimos las tarjetas o las PCB de potencia son en otra forma y sus disipadores de temperatura de aluminio son para tipo túnel para el enfriamiento, pero son casi igual la misma potencia y muy parecidos en el diseño. También últimamente comparten o ha sido copiado el fabricante PIVI lo que son el CS 5000 y el CS 6000 con la parte delantera de los años 70. También han copiado este mismo diseño de los CROWN. Lamentablemente no hemos podido hacer el vídeo de reparación completa de este amplificador ya que en este tiempo estamos en diciembre en temporada alta. Tenemos muchos amplificadores y consolas, mesas de mezcla, CD player profesionales para reparar y también equipos caseros y a la vez estamos saliendo a sonorizar eventos masivos con las diferentes discomóviles donde se hacen o amenizan eventos masivos de ferias patronales con mucho equipo e iluminación. no pudimos hacer el vídeo de reparación pero usted puede ver los vídeos anteriores en este canal de los USC RMX 5050 y de los Phoenix 5000 2 es el mismo procedimiento de reparación ajuste de vías y medición de los rieles de voltaje la subida y la bajada les invito a buscar en mi canal para aprender un poco sobre los pasos fáciles a seguir para la reparación y ajuste de estos amplificadores pasamos a hacer el test de potencia para saber los watts reales que nos entrega por canal ok vamos con la prueba de potencia a 4 ohms tenemos como siempre nuestro siloscopio digital que una sonda en el canal 1 tenemos conectado al cable que va hacia la resistencia fantasma o dummy load así mismo está conectado un multímetro digital que mide el valor eficaz o el valor true rms de la corriente alterna y a la vez tenemos conectado un multímetro multi tester convencional que no tiene true true rms y a la vez no lee el valor eficaz como vemos en una gráfica el valor rms es menor que el valor pico o valor máximo de la corriente alterna este nos podría entregar un poco de más voltaje o un poco menos también estamos asegurando un buen suministro de energía con nuestro patch que va conectado hacia la acometida de este local y luego al poste de alumbrado eléctrico público con un cable de uso rudo 3 por 8 milímetros la carga fantasma está en un arreglo de 4 ohms vamos a incrementar poco a poco la señal de un kilohertz que la estamos administrando por medio de un conector tipo xlr la entrada del amplificador tenemos conectada la carga fantasma por medio de un conector tipo explicó marca neutrix a la salida de potencia del amplificador generamos dicha señal con nuestro generador de funciones que va justamente a una consola mac y de 12 canales ocupando nada más un canal a una amplitud de 1.2 volts iremos incrementando poco a poco el nivel de amplitud hasta que el amplificador llegue a su máxima potencia al llegar a ese nivel veremos el clip indicador ponerse rojo y a la vez de formar las crestas de la onda senoidal perfecta bajaremos un poco hasta que la onda sea otra vez perfecta y de ahí tomaremos el parámetro de voltaje true rms para determinar los watts reales que nos entrega a 4 ohms por canal iremos incrementando en este momento el nivel de amplitud de señal de un kilohertz y veremos el led que ya enciende de señal estaremos viendo la pantalla de celoscopio y a la vez la pantalla de los multímetros vamos incrementando un poco más y veremos formarse la onda senoidal poco a poco ahí vemos que ya se está formando tenemos lectura de los dos multímetros aún no está en rojo el amplificador seguimos aumentando la amplitud seguimos un poco más vemos que tenemos lectura del multímetro convencional y de multitester con el truco rms seguimos incrementando vemos la onda senoidal perfecta seguimos más y el amplificador ya está en rojo completamente en clip donde tenemos ya alta distorsión y vemos cómo se deforman las puntas o las crestas de este amplificador vamos a bajar poco a poco hasta llegar a un voltaje adecuado donde no haya ninguna distorsión y saturación vamos reajustando y vemos que este amplificador se disparó lo que es el break por la alta temperatura vemos acá que ya está en rojo y nos damos cuenta que este crown calienta mucho más de lo debido pero no es por mal ajuste sino que ya lo reparamos y lo reajustamos bien simplemente es por el tipo de ventilación que va a la inversa de los otros amplificadores con el mismo diseño como el cual se hace rmx 5050 y el pónix 5000 y 5002 este está dando el aire hacia la parte de atrás aunque acá lleva un plástico que le sirve para que no se escape el aire caliente vamos a hacerle un reset y haremos de nuevo la prueba ok ya dejamos un par de minutos que enfríe y le dimos reset al circuit break o fusible térmico que está en la parte de atrás podemos hacer el test de potencia y vemos subiendo la onda senoidal perfecta vemos que va subiendo tenemos lectura de los multímetros y esta vez lo haremos mucho más rápido antes que espare por alta temperatura el amplificador vemos que ya casi está al máximo vamos a observar el clip rojo que ya está el amplificador ya deformó las crestas no podemos observar en el osciloscopio vamos a reajustar rápidamente y a bajar el nivel de amplitud hasta llegar a un voltaje adecuado mucho pero antes del clic reajustamos por ahí prácticamente está el nivel adecuado tomaremos una captura de pantalla y vemos el multímetro convencional 71 voltios y el multímetro que mide el valor rms nos mide aproximadamente 71 voltios también aunque fluctúa un poco tenemos prácticamente 71 voltios y el otro a veces fluctúa más dejando un voltaje aproximadamente de un voltio o dos voltios más que el otro multímetro digital observamos el ventilador y hasta su máxima potencia el amplificador calienta mucho más que otros que hemos visto vamos a analizar este valor para determinar la potencia real de este amplificador haremos el test de potencia también a 100 hertz y lo pondremos en una sub pantalla para ver que es el mismo voltaje al igual haremos que el osciloscopio haga todas las medidas donde veremos el valor máximo el valor pico el valor mínimo el valor pico a pico el valor top base el valor abras el valor rms el área el radio y muchas otras mediciones importantes para determinar la potencia real de este amplificador pasamos a hacer la operación para ver cuántos watts nos está entregando el amplificador nos dio el valor que entregó a un kilo hercia a 100 heres de 71 voltios rms al igual en el multímetro digital haremos lo que indica a la ley de ohms que nos dice que la potencia es igual al valor de la tensión o voltaje al cuadrado entre la resistencia hacemos la operación y colocamos 71 voltios por 71 voltios entre 4 el resultado de 1260 watts por canal a 4 ohms comprobamos que es la misma potencia que nos entregó el qsc rmx 5050 en el vídeo de el test de potencia de este mismo al igual que el del fónix 5000 o 5002 a pesar de que en su manual de especificaciones nos dice que nos entrega a 4 ohms 1800 watts y a 2 ohms 2500 vemos que están muy infladas los datos de potencia o no son reales por ser una serie muy económica del fabricante crown no hay que confiar en lo que dicen los manuales ya que hay muchos propietarios de disco móviles o sonidos o grupos musicales que dicen tener 5000 watts en un solo amplificador comprobamos que no es así pasaremos a escuchar la calidad de audio de este crown xls 5000 ok vamos a escuchar la calidad de sonido de este crown xls 5000 que a pesar de su damping que es un poco bajo de 250 al igual que el del qsc rmx 5050 y el fónix 5000 entrega una calidad muy buena para cajas acústica de sus bajos o medios altos de una potencia aceptable vamos a escuchar una canción del idm de la música electrónica como siempre en el virtual dj y lo vamos a cortar a una frecuencia de 100 hertz y lo pasamos por nuestra mesa de mezclas o mezcladora maki de 12 canales les invito a suscribirse al canal accionar la campanita para más vídeos tutoriales de amplificadores profesionales de alta potencia y audio en general 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.